... 26 edición, perdón, del concurso de árboles de Navidad a la calle de la Verdellada, una tradición que nació como reivindicación del barrio, porque en aquella época no se colocaba alumbrado navideño y se decidió ponerles luces a unas ramas que se colocaban en la fachada y se decoraban por parte de los vecinos para celebrar la Navidad y así surgió aquel concurso de árboles de Navidad a la calle que hoy se ha convertido en una auténtica tradición, una tradición que es sin ningún género de duda la esencia de la Navidad a la Verdellada. A mí me encanta, me encanta, me encanta todo esto, me gusta, lo veo súper bonito y además yo qué sé, somos ya como que se va creando familia y está súper bonito, la verdad. Lo hago con una ilusión inmenso todos los años, la verdad que sí. La Navidad es precioso, el barrio nos acoge muy bien, mucha gente muy amable, la asociación son buenísima y nosotros encantados de que nos llamen y venir y participar en todo esto. Se ha mantenido desde el principio la misma esencia, el mismo espíritu, las mismas ganas, la misma necesidad de que cada 23 de diciembre se puedan encender las ramas y los vecinos pueden disfrutar en familia de la tradición. ¡Feliz Navidad!